Acompañando a Daniel que circunstancialmente se ha podido dar esta oportunidad de la inauguración del UPA, que no es otra cosa que ir pensando cómo generar cosas nuevas, trabajar para todas esas cosas que hoy se terminan un día de diciembre y cómo se van a resguardar, solamente por la presencia de un hombre como Daniel al frente de la Presidencia de la Nación y me siento orgullosísimo de que así sea. Muchas gracias, querida familia de Florencio Varela, si me permiten, quiero felicitar al gran equipo de este flamante UPA y que la mejor demostración que ya está funcionando las 24 horas, los 365 días del año, acabamos de ser testigos que acaban de salvar la primera vida. Gustavo se está reponiendo, llegó aquí hace unos minutos en un cuadro muy severo, lo pudieron sacar adelante, así que Oscar, felicitaciones. Este es el UPA número 11 y nos proponemos terminar la gestión de acuerdo a lo que tenemos planificado con el UPA número 20. Esta es la gran agenda del desarrollo argentino que tenemos todas las posibilidades de llevar adelante de ahora en más, en esta próxima etapa de este proyecto nacional, porque lo que es una realidad para la provincia de Buenos Aires, quiero que sea un proyecto para el país. Gracias a Aníbal, nuestro compañero jefe de gabinete, todos reconocemos en él un luchador, un gladiador, un defensor de toda esta política durante todos estos años, que nos esté acompañando y a todas las autoridades presentes.